Ciclón del Pacífico Ciclón del Pacífico Para serles más sinceros Y estoy de algunos tropiezos Me doy la vida que quiero En el negocio donde ando No es fácil llegar arriba Tienes que tener agallas Y reparte hasta la vida Eso a mí no me detuvo Estoy donde yo quería Ahí le va un saludo para mi sobrino Ismael Para mi puñado Pepe Y al compasón Y arriba la dos de agosto Y Bellavista en la garita y compas Estuve tres unos meses Un rato de mala suerte La alegría que yo hablara Lo que a mí no me conviene Nunca me acordé de nada Por eso estoy con ustedes Por eso estoy con ustedes Como te extraño te fui Por lo bueno que tú tienes Mi colonia dos de agosto Por sus hermosas mujeres Allá nos veremos pronto A gozar de sus placeres Aquí termina el corrido Pero yo no me despido A mí me apodan el chan Y con gusto soy su amigo Hay que seguirla gozando Y que sigan los corridos No me despidos Yes C entre zg Porque yo no me despido Gracias por ver el video.